La patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Homeland Security y la DEA investigan el descubrimiento de un túnel cerca de Jacumba, California. El 19 de septiembre de 2018, la Policía del Estado de México, la Policía Estatal Preventiva y las Fuerzas Militares Mexicanas descubrieron un túnel subterráneo transfronterizo incompleto mientras realizaban una operación en Jacumé, Baja California, México, en una residencia ubicada aproximadamente al 221 pies al sur de la frontera internacional de Estados Unidos-México. Justicia a los secretos del narcotúnel que terminaba en Unkentaki. Al día siguiente, el Fiscal General de México, Procurador General de la República, PGR, tomó el control del túnel. PGR solicitó y se emitió una orden de registro para el túnel. También autorizaron al grupo de interdicción del túnel del corredor occidental, UCTIC, de la patrulla fronteriza de los CEBA a ingresar al túnel a través de la ubicación de la entrada en Jacumé para mapear, y determinar si el túnel tenía un punto de salida en los Estados Unidos. El 4 de octubre de 2018, C. DEA y los agentes de UCTIC de la patrulla fronteriza de EU, determinaron que el punto de entrada al túnel tenía un pozo que tenía aproximadamente 31 pies de profundidad, con una longitud total de 627 pies, de los cuales 336 pies estaban dentro del Estados Unidos. El tamaño promedio del túnel en los Estados Unidos fue de 3 pies de altura, y aproximadamente 2 pies y medio de ancho. Los agentes llegaron a un pozo de salida que subió aproximadamente 15 pies hacia la superficie pero no rompió la superficie, y no tenía un punto de salida hacia los Estados Unidos. Los agentes informaron que había un sistema de paneles solares que se utiliza para ejecutar los sistemas eléctricos, de iluminación y ventilación que se encontraban en el túnel. También había dos sistemas de bomba de sumidero dentro del túnel para bombear el agua que se acumulaba en el túnel. Los agentes también informaron que se instaló un sistema ferroviario que corría a lo largo del túnel.